¿Qué son los premios de la democracia? Y no solamente por sus convicciones democráticas, sino por su talento, pero su talento siempre puesto en función de la defensa de las mejores tradiciones nuestras, la solidaridad nacional e internacional con Latinoamérica, la personalidad de la defensa de un Estado que defienda a los débiles, la inclusión social. La verdad que, bueno, a mí me dijeron que estaba tarnado, me avisan, yo dije ¿qué será esto? Después me dijeron que gané, dije ¿qué será esto? Ahora cuando me dijeron mirá que vota la gente, ah, bárbaro, no es el Martín Fierro, pero estamos bárbaros. Así que, no, muy contento, además la palabra democracia en estos momentos que está viviendo el país con la mezcla de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el tema de persecuciones o venganzas, que esto es más de gobierno autoritario que de gobierno democrático. Que la democracia es parte de nuestras vidas, pero en momentos de autoritarismo y vulneración de derechos como el que estamos viviendo, toma una dimensión mucho más grande. Tomaba una dimensión prácticamente garantizar la vida en la dictadura militar, la democracia en contraposición. Y hoy también vuelve a tomar una dimensión muy grande, porque lamentablemente este gobierno está dando pasos que van en el sentido de vulnerar los derechos. Y cuando una democracia no da las garantías constitucionales correspondientes, un gobierno vulnera los derechos permanentemente, el camino hacia el autoritarismo, no hacia garantizar la defensa de los derechos humanos. Y cuando una democracia no da las garantías constitucionales correspondientes, un gobierno vulnera los derechos humanos.